Internet de banda ancha donde otros no llegan. ¿Conoces Nubitel? Pues no te pierdas el siguiente vídeo. Hola, muy buenas. Soy Oliver Garrido Castro. Represento al Departamento de Instalaciones y Administración de Sistemas de Nubitel. Nubitel es una empresa encargada de repartir y llevar Internet, conexiones de banda ancha, a aquellos sitios donde o bien la conexión actual no llega o lo hace de manera insuficiente. Hacemos uso de distintas tecnologías, como pueden ser la fibra óptica, que llevamos desde nuestros servidores hasta el punto neutro de Madrid, donde ahí ya salimos a través de él a toda Europa. Hacemos también uso de tecnologías de radiofrecuencia, tanto de bandas libres como de bandas licenciadas, para llevar la tecnología desde nuestros enlaces hasta las propias casas de los clientes, donde les instalamos una pequeña antena receptora. Somos capaces de llevar un ancho de banda limitado al que quiera la casa del cliente, como pueden ser nuestras tarifas de 6 megas, 10 megas, 15 megas, pudiendo ofrecer incluso para empresas 200 y 300 megas simétricos, a distancias relativamente lejanas, como pueden ser 50 o incluso 200 kilómetros. Ya sabiendo cómo funciona más o menos nuestra empresa, os animamos a visitar nuestra tienda física en la calle Pilar 35, Talavela de la Reina, Toledo, o bien mandándonos un mensaje o contactando con nosotros directamente, realizando una llamada al número 744-4828-08. Os esperamos.